Muy amables, colegas del bufete directivo y colegas presentes. El tiempo es una categoría. Hablar de 92 años de cualquier institución bastaría para que sea reconocido. 92 años de labor educativa ininterrumpida. Pero sobre todo, cuando ese tiempo ha sido dedicado al bienhacer, y en este caso, a una educación de calidad, merece de parte de todos nosotros un amplio reconocimiento. El Colegio Santa Teresita es una entidad que, aun siendo privada, ha brindado educación a numerosos hombres y mujeres de la Nación Dominicana. Hombres y mujeres que han ocupado posiciones de importancia en todos los ámbitos de la vida nacional, en el Estado Dominicano, ministros, legisladores, empresarios, artistas, sea una pléyade de dominicanos y dominicanas que se sentirán muy a gusto al ver su institución, la cual, como dice su lema, ama, han amado a lo largo de todos estos años. Así que, siendo que reconozco que todos estamos de acuerdo con esta iniciativa, no voy a extenderme, presidente, en honor a la brevedad y al mejor uso del tiempo, y pedirles a todos los colegas presentes que otorguen un voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.